Mi mujer me ha puesto a dieta con verduras y pescaditos y tengo que perder yo barriga hay 20 kilos y no sirvo el tipo y mira yo le he dicho a ella ay que la dieta no va conmigo que yo prefiero ir con buen potareto sobringamos sin el chorizo que no, que no, que las verduras no van conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos que no, que no, que las verduras no van conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos y vamonos a tapear huevos fritos, cotonates, calamares, chipirones boquerones, los riñones, pijotitas, chuletitas y el churra con la panceta, los bichitos picantitos y el gaspacho, la cabella y el jamón y de postre me meto yo un heladito pa' que bajes tú y de postre me meto yo un heladito pa' que bajes tú y el café con sacarina que al camarero le da la risa y el café con sacarina que al camarero le da la risa me gusta la tortilla de papa un buen tocino y cerveza en jarra me gusta mucho comer jabón si es pata negra mucho mejor y mira yo que le voy a hacer si a mi me gusta comer de todo a mi que no me ponga a dieta que yo ya no tengo solución que no, que no que las verduras no van conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos que no, que no que las verduras no van conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos y que vivan los gorditos un gordito sin barriga y como un jardín sin flor una bocita sin amor y que vivan los gorditos los gorditos como yo me gusta a mi mi barriga me gusta comer de todo y el trabajito me costó y tener el barrigo el trabajito me costó y tener mi barrigo la curva, la felicidad y son las tapitas del bar la curva, la felicidad y son las tapitas del bar con lo que me costó mi barriga y tu mujer me la quiere quitar que yo no me ponga dieta ¡Contra jalando! que no, que no que las verduras no van conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos que no, que no que las verduras no van conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos ¡Vámonos a comer!